Erasmo Velar Cámara, secretario general del sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo en Cancún aseguró que a finales de este mes o a principios de diciembre habrá un incremento a la tarifa de taxis en Cancún ante el alto costo de la gasolina y las refacciones de los vehículos dejando un margen de ganancia muy bajo para los operadores por lo que es necesario un ajuste a los precios. El sindicato pretende un aumento del 45% en la tarifa del servicio pero será el Instituto de Movilidad de Quintana Roo el que analizará y definirá el alza. Los taxistas afirman que es imposible seguir con las mismas tarifas de taxi y que el gobierno los obliga a cobrar de más para poder sobrevivir trasladarse en carro se incrementó el 94% en los últimos años.